Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro resumen informativo semanal en donde vamos a repasar todas las noticias que les hemos venido contando en esta última semana, la que ha transcurrido desde este pasado lunes 21 hasta este viernes 25 de junio. Comenzamos precisamente con el lunes donde todavía colea todo lo que les veníamos contando la pasada semana en relación a esos presuntos abusos sexuales y violencia en Puerto Bello y es que el PP lo llevaba al Parlamento de Canarias. Porque el Partido Popular va a trasladar todos estos hechos al Parlamento. Han pasado meses desde que Mogán ha denunciado públicamente y ante el Gobierno de Canarias la situación en la que se encuentran los menores extranjeros no acompañados en este complejo en el que además son frecuentes las intervenciones de la Policía Local del Municipio y la Guardia Civil. A esta situación ahora se le suman los graves hechos que presuntamente han ocurrido en el complejo turístico que ahora actúa como centro de menores. El PP Canario es consciente de la extrema gravedad de la denuncia que ha hecho un grupo de trabajadores y confía en que la Fiscalía esclarezca la veracidad de estos y actúe en consecuencia. Por esa razón llevará estos supuestos casos al Pleno del Parlamento de Canarias esta semana y durante la sesión de control preguntarán al presidente del Ejecutivo Autonómico, Ángel Víctor Torres, por las acciones emprendidas una vez ha sido conocida la denuncia. Los populares insisten en que no es la primera vez que saltan a la luz pública incidentes de este centro pero lo narrado en la denuncia son palabras mayores que deben ser investigadas hasta las últimas consecuencias y esclarecerse cuanto antes para poder proteger a estos menores según las palabras textuales de la portavoz del Partido Popular, Australia Navarro. Otra de las noticias relacionadas con este mismo asunto es que la Fiscalía venía a decir que cerca de 70 menores se fugaban a diario de los centros en Canarias. La gestión de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias sigue en el punto de mira después de que a principios de la semana pasada saliera a la luz la denuncia anónima que desvelaba los graves hechos que supuestamente han ocurrido en Puerto Bello. Según fuentes oficiales a las que ha tenido acceso el medio de comunicación Tiempo de Canarias cerca de 70 menores tutelados por el Ejecutivo canario se fugan cada día de los diferentes establecimientos de acogida. Que los menores abandonen los centros y a su vez que esto se traduzca en la movilización de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se ha convertido de un tiempo a esta parte en una práctica habitual. También el lunes les contábamos una información y que toca de lleno al municipio de Mogán según una última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Mogán debe pagar por el suelo del Complejo Deportivo David Jiménez Silva y por la Plaza Negra del Mercadillo. En el año 1987 el Ayuntamiento de Mogán ocupó dos terrenos de la familia del Castillo para construir una carretera, el hoy conocido como Complejo Deportivo David Jiménez Silva y la Plaza Negra de Arguineguín. 34 años después el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado dos sentencias en las que reconoce el derecho de expropiación a esta familia quienes estiman una indemnización que ronda los 40 millones de euros. Pedro del Castillo, miembro de esta mencionada familia, ha reconocido ante los medios de comunicación que el actual grupo de gobierno nada tiene que ver con la gestión de anteriores alcaldes y por su parte la alcaldesa Unalia Bueno asegura que ya mantiene reuniones con los del Castillo para buscar una solución. Pasamos a la jornada del martes en donde abríamos con una de las informaciones relacionadas con obras en el municipio, concretamente la inauguración del rehabilitado paseo del barranco de Pino Seco. La alcaldesa de Mogán Unalia Bueno y miembros del grupo de gobierno local han inaugurado el nuevo paseo en Arguineguín que tras las obras de acondicionamiento cuenta con zonas verdes y un área deportiva con carril bici y de running además de plataformas que conectan ambos lados del cauce. Es decir, este espacio rehabilitado de 800 metros lineales es ahora una zona de recreo que conecta la parte alta de la localidad con la playa de las Marañuelas tal y como detalla la alcaldesa de Mogán. Con la rehabilitación del paseo de Pino Seco, una inversión de cerca de 2.300.000 euros gran parte de la financiación procede de fondos europeos y la aportación municipal es un proyecto con una longitud de casi 800 metros lineales que conecta la zona alta de Arguineguín con la costa hasta la playa de las Marañuelas. El proyecto contempla lo que es un carril bici, un carril running también se ha rehabilitado todo lo que era el paseo antiguo peatonal con nuevos pavimentos, nuevas luces LED, las barandillas de seguridad de acero inoxidable es decir, un paseo que ha acogido un empaque importante para la zona de Arguineguín. Hemos pasado de obras del siglo XX directamente al siglo XXI en el sentido de que hay una gran calidad en cuanto a la obra y al ejecutado. El martes también nos referíamos a una información relacionada con turismo y es que Mogán es uno de los municipios más buscados a través de Booking concretamente se ha posicionado como el tercer municipio más buscado. Así lo confirma un estudio realizado por Booking, la reconocida agencia de viajes online ante la entrada del verano para averiguar cuáles son los destinos que están despertando más interés para los turistas. El primer puesto se lo lleva la ciudad de Mérida, el segundo ADG en Tenerife y el tercero es Paramogán con un incremento de búsquedas del 74%. El consejero de la plataforma, Tony Raurich, considera que todo apunta a que la reconstrucción del sector turístico vaya a comenzar por los pequeños municipios. El nuestro lo presentan como uno de los pueblos más pintorescos de Gran Canaria y resaltan su casco histórico con la iglesia de San Antonio así como las imágenes de San Antonio de Padua y de la Inmaculada Concepción. También hablan de la costa y sus playas, aunque dicen que lo más bello es la zona del puerto, un barrio marinero con playa de arena blanca y un muelle deportivo con 225 atraques. Las opiniones serán diversas en este sentido, pero lo importante es que Mogan apunta maneras para ser uno de los destinos más demandados este verano, tal y como asegura la concejala de turismo del Ayuntamiento, Alba Medina. Hoy Mogan es noticia a nivel nacional ya que se ha publicado en el medio elmundo.es que es el tercer municipio más buscado a nivel nacional en el buscadorbooking.com Esto se traduce en buenas noticias ya que Mogan sigue interesando esperemos que se traduzcan en número de reservas ahora para la temporada de verano y bueno, sin duda son un signo de recuperación turística para lo que es el municipio. Otra de las informaciones que les destacábamos ese martes tiene que ver con actuaciones, con otras actuaciones en nuestro municipio, concretamente con las obras que ya han comenzado en la playa de las Marañuelas. Ayer comenzó la rehabilitación del frente marítimo con la retirada de la rocalla que colinda con el paseo y que permitirá ganar este nuevo espacio para los usuarios y usuarias de la playa. En sustitución se hará un muro de contención lo que evitará que ésta continúe como una zona donde se acumulen residuos entre las piedras. Entre otras acciones también se prevé reconvertir el paterre del lateral derecho de la playa en un área de descanso y un mirador con pérgolas para la sombra, como nos ha detallado el concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández. Ambas actuaciones están financiadas a través del convenio contraído por el Patronato de Turismo de Gran Canaria y el consistorio Moganero para la ejecución de la estrategia de mejora del espacio público turístico en la isla. Los trabajos de rehabilitación en la playa de las Marañuelas, en primer lugar con la retirada de la Rocalla en el margen izquierdo, que propiciará la recuperación de 300 metros de espacio libre para el uso de la playa, que también viene dada por la acumulación de basuras que se producía en esta zona. Y en el margen derecho la rehabilitación del paterre, donde está situado el antiguo kiosco de información turística, que se habilitará como espacio libre y mirador. También homogenizando el pavimento con el que viene del paseo de Costa Alegre. Y en esa misma zona, pues también la habilitación de un módulo de salvamento en la parte inferior, una actuación independiente, pero también desarrollándose desde hace algunas semanas, la habilitación de un módulo de salvamento y de aseos que darán servicio a esta playa. Entre las dos actuaciones, pues suman unos 143.000 euros de inversión que vienen financiados con el convenio del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Esta actuación de que comienza hoy, de la rocalla y el paterre, pues tendrá una duración de unos cuatro meses. En principio no afectará al uso de la playa, sino parcialmente. Se delimitarán parcialmente las zonas de obra para seguridad. Pedirle, pues eso, siempre disculpas a los ciudadanos por estas molestias. En esta época estival quizás no es el mejor momento para comenzarlas, pero sí es verdad que veníamos condicionados por el trámite administrativo y que al estar subvencionados los fondos no podemos dilatar el comienzo de estas obras y de ahí que haya coincidido este comienzo con el inicio del verano. El miércoles 23 de junio, víspera de San Juan, abríamos con la información de que el Ayuntamiento de Mogán prohibía las hogueras tanto en la víspera de San Juan como de San Pedro. Sin embargo, este año, con el objetivo de preservar la salud de la población, se ha prohibido la realización de hogueras, fogatas o similares en zonas de baños del litoral debido a la dificultad de control del aforo y en prevención de aglomeraciones totalmente desaconsejadas en tiempos de pandemia. Desde el Ayuntamiento agradecen de antemano la colaboración y advierten que estas indicaciones persiguen únicamente el bienestar de la ciudadanía y en el convencimiento de que si se cumplen no será necesario el empleo de medidas coercitivas de ningún tipo. A este agradecimiento se suma el jefe de la policía local, Jorge Alemán, que nos ha adelantado que aumentarán la vigilancia en puntos cercanos al litoral. Desde el cuerpo de la policía local queremos hacer un llamamiento, un requerimiento a todas las vecinas, vecinos y a todos los ciudadanos que nos visiten en estas vísperas de San Juan y de San Pedro para comunicarles la prohibición de hacer cualquier tipo de hoguera, fogata o asimilado. Ello en base al principio de solidaridad, responsabilidad y civismo que se espera de todos los conciudadanos. Debido a la actual situación de transición en la pandemia que estamos viviendo. A mitad de semana también les contábamos una información relacionada con el proyecto Chira Soria, concretamente con la desaladora que se instalará en El Pajar ya que está próxima a su construcción. La concesionaria del proyecto se la ha adjudicado a la empresa Tedagua que no ejecutará las obras hasta que el proyecto obtenga la declaración de impacto y las autorizaciones pertinentes según informa la mencionada empresa. Con una capacidad de producción de 7.800 metros cúbicos diarios, las obras de la desaladora de El Pajar en Arguineguín cuentan con un presupuesto aproximado de 20 millones de euros y un plazo de ejecución de 26 meses. En cuanto a fechas, fueron licitadas en agosto del año pasado junto a las del tren de generación de La Central que se alojarán en la caverna del Salto entre las presas de Chira y Soria. Otro asunto a destacar durante toda esta semana ha sido la finalización del curso escolar 2020-2021. Mogán ha aprovechado estos días para reconocer la trayectoria de dos directoras de dos centros de nuestra zona y que en este curso 2020-2021 acaban su trayectoria ya que se jubilan. El Ayuntamiento de Mogán ha reconocido la labor docente de Sara Ruano, directora del SEIP Cercado de Espinos y también a Pino Pérez, la directora del SEO Motor Grande, ya que ambas concluyen su vida laboral este curso académico. Pino Pérez asegura que va a seguir vinculada a la enseñanza, aunque de una forma diferente. A ver, me da pena de acabar mi vida como docente, pero al mismo tiempo tengo que dejar paso a otras personas para que sigan haciendo la labor que yo hacía o mejor que la que yo hago y estoy muy agradecida al municipio de Mogán. Voy a seguir vinculada con la enseñanza de otra forma como alumna, pero seguiré formándome a mí misma, que quiero seguir teniendo otro tipo de estudio que no sea de maestra. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y la concejala de Educación, Tania Alonso, han otorgado una placa conmemorativa a estas dos profesionales por los más de 30 años que llevan ejerciendo la docencia y concretamente por el periodo desarrollado con el alumnado del municipio. Estas han sido las declaraciones de la concejala de Educación. Y en el día de hoy queríamos agradecer por los años de servicio prestado, en este caso a la comunidad educativa del municipio, a todos los niños y las niñas en las que ellas han puesto lo mejor de sí para que los centros que de alguna manera dirigían fueran por el mejor camino posible. Y hoy las citamos aquí para reconocerles y agradecerles todo el trabajo prestado y un poco saber qué iban a hacer. Ahí tenías, por ejemplo, a la compañera Pino que quería seguir estudiando en este caso y a Sara que, por ejemplo, quería un poco más dedicarle la parte a sus hijos. Y la verdad que estamos enormemente satisfechos y agradecidos por la labor en el municipio que han realizado. En este caso han conseguido los objetivos. Yo he visto aquí cómo se van satisfechas con el trabajo realizado. Nosotros la verdad que no tenemos nada que decir y creemos que sí, que han dado lo mejor de sí hasta el día de hoy. Ya decían que a las compañeras que se quedaban, por supuesto, les iban a ayudar, que no era un adiós para siempre, que estarían ahí en apoyo. Y eso es lo que le queríamos reconocer. En este caso, porque se llevarán un reconocimiento especial de lo que es el Ayuntamiento de Mogán y, por supuesto, por también la labor que realiza el equipo de educación, que siempre está en colaboración con los centros del municipio. Pasamos a la jornada de este jueves, donde abríamos con que Mogán incrementa el crédito de 3 millones de euros para ayudas de emergencia. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Mogán atienden actualmente a más de mil familias en situación de vulnerabilidad que requieren de apoyo municipal para sufragar necesidades básicas como es la alimentación o el pago del alquiler y servicios como el suministro eléctrico o de agua potable. Antes de la pandemia, esta cifra se situaba entre 300 y 400, por lo que el consistorio, para cubrir el exponencial aumento de la demanda ciudadana ocasionado por la crisis económica derivada de la pandemia, ha pasado de contar 300.000 euros para ayuda de emergencia social en 2020 a habilitar hasta 2,9 millones este presente año. El Ayuntamiento también continúa apostando por los planes extraordinarios de empleo social destinando 400.000 euros. Estos, confinanciados por el Servicio Canario de Empleo, abren una puerta a la empleabilidad de los residentes que durante seis meses trabajan en diversas ocupaciones. Otros asuntos que también destacábamos en la jornada de este jueves tenía que ver con la inauguración esta misma semana del rehabilitado paseo del Barranco de Pino Seco. Y es que dos días, tan solo después de su inauguración, ha sufrido actos vandálicos. Esta jornada amanecía una de las zonas del paseo con desperfectos en el vallado de seguridad, pese a que la alcaldesa Onalia Bueno hiciera un llamamiento el pasado martes al cuidado de estas instalaciones que aportan un valor añadido a Arguineguín y que han supuesto una inversión de más de dos millones de euros. Ha advertido además que incluso antes de su apertura ya el paseo había sufrido actos vandálicos por lo que se va a reforzar la presencia policial. Lo que les pido desde aquí a los vecinos es que lo cuiden porque ya hemos visto protagonizados actos vandálicos en el propio paseo antes incluso de abrirlo y bueno lo que pedimos es que esto es una cuestión de todos, que cuidemos el paseo, que lo mimemos y bueno y aquellos que tengas mascotas sobre todo que también es una de las incidencias sabemos que justo al lado del paseo está el pipicán y que bueno que es el sitio adecuado para las mascotas y no para el propio paseo. El concejal Luis Becerra ha publicado además en sus redes sociales imágenes de los desperfectos pidiendo a los ciudadanos que en caso de ser testigo de cualquier acto vandálico lo comuniquen a la policía local de inmediato. Recordamos que son situaciones que se repiten en el municipio como los recientes desperfectos producidos en La Lajilla, espacios que son para el disfrute de todos los vecinos y vecinas del municipio por lo que debemos velar por su cuidado. El jueves también les contábamos otras informaciones relacionadas con apoyo escolar y es que Mogán clausuraba el proyecto de apoyo Aplícate a través de una subvención de la Fundación Canaria Universo Unido. El presente curso académico llega a su fin y con él también las actividades de apoyo socioeducativo del proyecto Aplícate impulsado mediante convenio entre el Ayuntamiento de Mogán, Diversia, Gabinete Multidisciplinar y la Fundación Canaria Universo Unido, entidad promotora. Hasta 69 alumnos y alumnas de entre el segundo de primaria y cuarto de la ESO del municipio se han beneficiado en el curso 2020-2021 de este proyecto que ha celebrado sus actos de clausura en Arguineguín y en el casco de Mogán. La edil de Educación y Servicios Sociales, Tania Alonso, la directora de Fundación Cristina León y también el equipo docente que ha impartido las clases han felicitado a los menores por su esfuerzo para alcanzar los objetivos académicos así como por trabajar en valores como la amistad, el compañerismo y la solidaridad, tal y como ha detallado la concejala de Educación. Como recuerdan fue un convenio a tres partes en el que la Fundación Universo Unido, el Ayuntamiento de Mogán y en este caso la empresa Buen Quieto daba en este caso clases particulares a vecinos y en este municipio a alumnos que son becados prácticamente al 100% por la Fundación Universo Unido que becaba a estos alumnos para que recibieran clases particulares de refuerzo escolar en el que también hablamos de la adquisición de nuevos valores y de nuevas técnicas de estudio durante todo el curso. Así que felicitar a todos estos alumnos y alumnas que se han llevado ese merecido obsequio por parte de la Fundación y a los padres y madres que han colaborado con nosotros y a los centros educativos en todo lo que tenga que ver con su hijo e hija. Eso es súper importante porque si trabajamos solo con el alumno y en este caso los papás nos implican, los objetivos no serán los que estamos consiguiendo y la verdad que agradecidos por todos y felicitarles por la labor que realiza. Y finalizamos nuestro resumen informativo semanal con lo más destacable de este viernes. Concretamente nos referíamos al mercado de verano organizado por los chicos y chicas del Centro Ocupacional de Mogán y que hemos vivido junto a ustedes durante la jornada del viernes en la Plaza de las Marañuelas. El Centro Ocupacional de Mogán ha organizado este mercado de verano entre las 10 de la mañana y la una y media de la tarde. Ha sido una jornada en la que han podido vender al pueblo de Mogán todos los accesorios veraniegos y manualidades que llevan meses preparando. Estos accesorios tenían incluso nombre propio y los chicos y chicas del centro los enseñaban con muchísima ilusión a todos los asistentes. Este trabajo que terminará precisamente si todo va bien pues ellos mismos creciendo y por qué no una oportunidad laboral en un futuro y luego conseguimos otros objetivos. Ayer estaban diciendo también cómo eran capaces de conseguir un estado de paciencia y concentración que a lo mejor antes no conseguían y eso como crecimiento y como valor para ellos todavía es mucho más importante. Y luego el cómo cuando reciban a los familiares aquí ven a mi primo, a mi madre, o a mi padre, o a mi tío, o a mi hermano. Yo creo que en estos últimos años donde más personas lo conforman. Creo que estamos hablando de una quincena más o menos de participantes del Centro Ocupacional. Y bueno, lo importante de esto es que cada vez con el equipo que lo conforma pues vayan superando obstáculos, ¿no? Y ellos se vayan viendo con mucha más autonomía para desarrollar su día a día, que es lo importante de todo esto. Y bueno, y muestra de ello es que yo las cosas que hay ahí no las sé hacer. Con motivo de este mercado de verano, Mogana Diario también tuvo un programa especial en la misma plaza de Las Marañuelas. A lo largo de la jornada hemos tenido entrevistas, música, bailes, tiempo de sorteo con varias empresas que han querido colaborar con el Centro Ocupacional y por supuesto un final sorpresa que preparamos para los verdaderos protagonistas de este día. Las profesionales del Centro Ocupacional valoraban así el mercado de verano. Hasta aquí nuestro resumen informativo semanal. Como siempre agradeciéndoles a ustedes toda la atención prestada, no solamente en este resumen, sino a lo largo de toda la semana en nuestros diferentes espacios informativos y también de otro tipo. Nada más, les recordamos que volvemos el próximo lunes, como siempre, con nuestras dos citas a las 3 y a las 9 de la noche. Nada más, pasen un feliz fin de semana. Hasta la próxima. Adiós.